¡Aplausos! Cuando llega diciembre te invito provinciano a viajar a tu pueblo tomados de la mano. Cuando llega diciembre volveré donde mi madre para llenarla de besos con el calor de mi sangre. Cuando llega diciembre brotan coplas del alma, se adueña la alegría de bombos y guitarras y un olor a poleo anda suelto en las calles y es tan linda la vida y es tan dulce la tarde. Queridos amigos, mi nombre es Kike Ponce y quería decirles feliz navidad y feliz año.